La policía en Lambayeque desarticuló la banda criminal Los Gatilleros de Morrope dedicados al robo agravado de entidades bancarias, marcaje y reglaje y también tenencia ilegal de armas y explosivos. La Policía Nacional capturó a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal, denominada Los Gatilleros de Morrope. Ellos se desplazaban en un automóvil y en su poder se les encontró un arma de fuego y seis cartuchos de dinamita. La detención en flagrancia se produjo en el cruce de las calles Los Incas y México, del distrito de Morrope, a tres cuadras de una conocida entidad financiera, donde pretendían cometer un ilícito, según información policial. Los intervenidos son investigados por los delitos de banda criminal, marcaje y reglaje, así como tenencia ilegal de armas y explosivos en agravio del Estado.